Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. Para mantener la economía circulando, cuidar a las personas y protegerlas del COVID-19, Natura se comprometió, entre otras iniciativas, a cumplir con los contratos vigentes, apoyar a las comunidades extractivistas, reforzar su estrategia de digitalización de la venta directa y flexibilizar el pago de las cuentas de las consultoras. Ternium fue reconocida por demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible durante el 2019. Este es el segundo año consecutivo en que la empresa logra la distinción como campeones de la sustentabilidad por parte de la Asociación Mundial del Acero. La Red Federal Pro Bono, una iniciativa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzó la cifra de 600 casos de patrocinio legal gratuito, tratados desde que se inició el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Del total, unos 234 casos se encuentran ya resueltos y terminados, lo que benefició a las personas y organizaciones no gubernamentales de comunidades vulnerables de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!